Temprano el durazno del árbol cayó Su piel era rosa, dorado del sol Y al verse la suerte de todo brotar A la orilla de un río su fe lo hizo llegar Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes Pasó cierto tiempo en el mismo lugar Hasta que un buen día se puso a escuchar Una melodía muy triste del sol Que así le lloraba desde su interior Quien canta es tu carozo Pues tu cuerpo al fin tiene un alma Y si tu ser estalla Será un corazón el que sangre Y la canción que escuchas Tu cuerpo abrirá con el alba La brisa de nubes A la orilla llegó La noche del tiempo Sus horas cumplió Del ar el alba El carozo cantó Partiendo el durazno Y el río cayó Y el durazno partido Ya sangrando está bajo el agua Muchas gracias Luz Galatea con nosotros Luz Muchísimas gracias Muchas gracias por visitarnos A ver Lo que tenemos que decir es que no es que vos Imitás No es que tu artisticidad es imitar a Spinetta Vos sos artista hace rato Te gusta, te atraviesa a Spinetta Tenés algunas de esas cuestiones En donde Bueno Lograste un Si hay un color Hay un timbre Hay un color Hay un timbre Hay un clima Eso Y bueno El flaco siempre me impactó de chica Y bueno Yo tengo mi propia obra Digamos Mis discos publicados En Spotify Estoy en el sello Artecer Produce Ahí Digamos Lo quiero decir todos juntos Este Como ves Esperándote Tenemos tiempo hasta las 12 y media Así que si querés tomarte tu tiempo Si, si, gracias Entonces Tengo mi propia obra Los temas míos Pero el flaco siempre Lo convoco En mis presentaciones Porque es El alma Para mí De mi De mi despertar como artista ¿No es cierto? Como era tu casa Digo En términos de Había música Se escuchaba música No te digo si eran artistas o no Pero Vos te levantabas Y tu mamá Tu papá Escuchaban música Sí, sí, tal cual Mi viejo era mecánico de autos Y tenía taller Y también me gustan los fierros Entonces bueno Y tenía un conjunto de tango Por eso tanta Digamos Empatía que tengo con Luis Porque el viejo de él también Tenía un conjunto de tango Mi viejo Eran tres violeros Y el pibe que cantaba las cosas de Magaldi Iban por los clubes Y teníamos que ir con mi vieja Con el auto Y verlo allá arriba Con las lucecitas Y eso Me impactaba ¿Te inspiró? Eso me inspiró Claro Me hizo una resonancia Que despertó todo lo que estaba dormido en mí Y después me agarró el flaco Y bueno Ya acá estábamos ¿En qué momento te acordás vos De ver a tu viejo Y decir Uy, mirá Qué buena la música Me gustaría poder hacer esto No por imagen paterna Sí, sí Si no por decir Uy, mirá Qué lindo ser esto Eso fue con la primera vez Que escuché una guitarra Que yo era chica en casa Que yo tenía cuatro años Y vi una guitarra ahí en la cama Qué sé yo Y digo ¿Qué será esto? Hasta que un día Mi papá la agarró Vino al trabajo Y hizo una cuerda así Y eso me hizo Me vibró todo Las cuerdas internas Y entonces Ahí vi que era por ahí algo Algo me pasaba con eso Y bueno Entonces al verlo a mi viejo Ahí yo quería eso Yo quería eso Bueno, me mandaron a estudiar Qué sé yo En el barrio Con mi profesora Qué sé yo Y después cuando lo vi a Luis Llegaron a los Beatles Fue todo de golpe Los Beatles Y me mató Fue de golpe todo Y bueno Ahí ya ¿En algún momento Tu viejo te escatimó la guitarra? ¿O te vio así Contenta? Sí Él lo que quería Que yo tuviera también No solo la música Sino que Tuviera otras alternativas Para ganarme la vida Como todo padre Claro, sí Porque si tu hijo es actor Vos decís Bueno, estudiar yo arquitectura Por ahí Una cosa o la otra Viste Entonces él tenía eso Quería que yo me encargue Del taller A mí me gustaba el taller Me gustan los autos Que sé yo Una vez manejé un Porsche ¿En serio? ¿Dónde? En el taller de mi hijo Ah, acá Yo pensé que de viaje No, allá no Viste, teníamos unos clientes Entonces le dejaron el Porsche En 1967 Que es una joya Claro, obvio Entonces me di una vuelta con él El cliente se entera ahora Bueno, el cliente se entera ahora Que le di una vueltita Y mi viejo me decía Despacio, por favor Porque ¿Qué es tu padre? ¿Estás vivos? No, allá ya partieron Al otro plano Pero desde allá me dían siempre Están ellos Están los músicos que amo Como Luis Y tantos otros Que son mi faro En esto Cuando A ver Porque Entiendo que Tal vez Un espineta Para tus viejos Era como Hoy Duki Para nosotros Claro ¿Qué estás escuchando? Claro, claro ¿Qué es esto? Sí Influencia Cuando tú Escuchás a Spireta Decían No, no, pará Yo no sé si quiero esto para vos Claro Esta artisticidad Había una rebeldía también Ahí Aunque los Beatles Algo Ya habían metido Claro, claro Yo tenía los Beatles Tenía Este ¿Cómo se llama? Bueno, a Luis Con almendra Todo eso Una fijación con todo eso Y los gatos también Y Bueno, pero también me entró a gustar Este Black Sabbath ¿Me entendés? Mirá Y entonces ahí la cosa se puso Ya con Black Sabbath Era otra cosa Claro, y me mandaban a estudiar piano Pensaba que yo sería una Marta Grish Por ejemplo Y terminé siendo una reventada Que andaba con la viola eléctrica Por la calle Entonces, bueno Pero lo tuvieron Eso lo pudieron Digamos Digerir Con el tiempo que hubiera Aunque yo era feliz con eso Y nunca me pusieron un obstáculo Mi viejo mucho Eso no lo entendía Pero a él le gustaba Oscar Alemán Por ejemplo Y bueno Entonces Ese punto No tengo un conflicto Con la familia Me apoyaron Y eso estuvo bien Después, bueno El tema es con la transexualidad Y todo eso Que fue otra cosa En una sociedad Que de curva no tenía nada Claro Y de integración tampoco Estábamos hablando Y que tampoco tenías tanta info O sea ¿Dónde te ibas a...? Claro O sea Hoy tal vez tenés más bibliografía Más grupos Más gente Más ayuda Y si los viejos están más ayornados Ubiquémonos en los En qué año empezás tu transición Y empiezo Bueno, empiezo de grande Pero yo me veo Lo que me pasa Cuando era chica Tía 11 años Este... Y bueno Me gustaba el mundo femenino Y me enamoré de un chico A la vuelta Daniel Que tuvimos un pequeño romance Y había una obra en construcción A la vuelta de casa Y un almacén Y un almacén De un amadeo Entonces nos encontrábamos Ahí para allá Que yo y yo Y empezaba a fumar Y compartíamos un cigarrillo Ahí Y un día me dio un pico en la obra Eso para mí fue una cosa Este... Muy erótica Pero con la inocencia De esa edad Y de esa época Porque hay un chico de 13 años No es lo mismo Que un chico de 12 De esa época Claro, por supuesto Viste Un chico de 13 años Puede ser padre Que se yo En esa época no Entonces eso me dejó vibrando Una cosa terrible Un beso de este chico Yo tan enamorada Que yo y yo Y ahí empezó toda mi conclusión No sabés A tus hijos no podés ir A contarles eso La sociedad tampoco Estábamos con onganía Digamos Ese tipo de cosas Entonces no se toleraban Así que fue un largo camino Hasta que me descubrí O me descubrí una chica Que yo venía Tenía 40 y pico de años Yo esperaba el 29 Porque yo por la avenida Córdoba ¿Vos tenías 40 y pico? O ella tenía 40 y pico No, yo Porque de grande me animea Entonces ella se acercó En la avenida Córdoba Yo esperaba el 29 Lo hago sintético esto Y como es Y bueno Pensó que era un cliente potencial Y le dije Mirá, yo soy así Me pasa esto Porque yo no sabía que me pasaba Entonces me dice ella Ah, pero vos sos traba Entendís Escuché esas palabras Digo yo, ¿qué será? Y después vino una chica Que sí Muy bonita Era trans Entonces ahí me enteré Lo que era yo Ok A esa edad Entonces ahí empecé A animarme A tomar coraje A mostrarme Porque en esto En esto nace esas Y una cosa muy interesante Que yo le quiero Dejar a la audiencia Es que no elegís esto Digamos, podés elegir Como lo vivís Claro Pero si vos naciste Con un metro ochenta No lo elegiste vos O sea Pasa eso No hay una elección No hay una ideología Esto lo vivís Como podés Yo de grande Pude tomar el coraje De mostrarme Como soy Y todo eso Y encontrar un médico Como el doctor Adrián Gelien Que es un genio En todo esto Me ayudó muchísimo A mí y a otras chicas Así que a partir de ahí Decidí volver a la música Con el grupo de él Que tiene un grupo De jazz latino Ahí con él Y los doctores tocan Que es una maravilla Impresionante Bueno, ahí arrancó otra vez Entonces empecé A mostrarme En sigla Que yo estoy En la Sociedad de Integración Gay Lesbica Argentina Forma parte de esa institución Y empecé a dar los conciertos Y los recitales ahí Entonces ahí O sea Hubo un bache musical En vos Pero o sea Dejaste la guitarra Sí Porque la depresión Te anulaba Desde más o menos O sea Poneme en El compartir escenario Con Box Day Y el bache ¿Desde qué edad A qué edad? Y eso de los ochenta Del ochenta Más o menos Al Sí Al dos mil Más o menos Fueron muchos años Y me agarró Un ostracismo Viste una especie De quedarme encerrada En casa Y de ver Quién estaba en la vereda Para salir Y una cosa así Hasta que me recomendaron Al doctor Me encontré con él En fin Una maravilla Lo cual siempre le agradezco Este Fue fantástico Renacer otra vez Resurgir Y poder reverme Internamente Todo lo que yo tenía Para dar Este Creo que el arte Es un resonador De almas Si me permitís El término De esos años ¿Algo dicen Los discos tuyos? Te nutris de esos años Los renegás Los negás No los querés recordar Digo No quiero que los recuerdes Ahora se te hace mal No por Dios Pero digo En la artisticidad En las letras Se ve esa época ¿A qué te dedicabas En esa época? En esa época Me dedicaba a leer A informarme A buscar información Y a las bibliotecas Pero nada Es una cosa que No encontrabas nada Y bueno En la composición de mía Hay canciones como Ella es Un tema mío Que la letra dice Ella va deshojando Hacia la luz ¿Querés cantarlo un poquito? Sí, como no Ella es tan pequeña Que bajo el sol Ya ni se la ve Y de repente Se pone a llorar De repente Se pone a llorar Simulando que nadie la ve Ella va deshojándose A la luz Del amanecer Será otra vez Soñando con volver Dice la letra Claro Está muy bien Y tu papá Pudo verte tocar En escenario Tu parte artística La pudo ver desarrollada Ella vio en mi adolescencia Que iba a los clubes Perdón Te estoy tocando el micrófono Este Digo perdón Digo tu papá Y no tu mamá Porque tu papá Era el músico Sí, sí Él me fue a ver A los clubes Allá en Avellaneda Yo soy de Avellaneda Nací en el hospital Fiorito Digo todas las cosas rápido Y la movida Estaba por allá Pescado Conocí a Zapallito El jefe De los Plomos de pescado Nos llevó a la casa A visitar La casa que alquilaba Luis Allá en Pescado En Domínico Para guardar las cosas Porque la guardaban allá Entonces vi una cantidad De micrófonos Y cosas que nunca En mi vida había visto Eso Todo en Avellaneda En Avellaneda Conocí a la voz de Hicimos fechas Y todo eso Yo tocaba en un conjunto Que se llamaba Luli la fundición Que era yo Luli Y era la primera chica Trans No se sabía Pero Salías montada Al escenario Claro, claro, sí ¿Y la gente? Estamos en otra No es que me sorprenda Y decimos Hoy Puedes armar un show Con un festival Que toda la gente Está todo bien O sea, va Como Pero en ese momento Era medio Era el 70 Claro Era el 70 Entonces Estaba el público de Manal Por ejemplo Y bueno Tocamos el repertorio De los Stones Y arrancábamos Como Satisfaction Todo que yo Y salía a saltar Yo con mi pollerita Que esto que el otro Las medias re La botita A veces yo Y la gente quedaba así ¿No? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿No es cierto? Y entonces Los tipos me decían De todos Que esto De todos los piropos Posibles Y bueno Una experiencia única Porque Asumían que yo Era una chica ¿No es cierto? O sea A ver El piropo El piropo de aquella época Por supuesto Salía desde la presunción Que te veían mujer Claro, claro Listo ¿Qué es lo que sos? ¿O lo que te sentís? No importa No vamos a entrar en un debate Que no tiene sentido ahora No, para nada Pero digo Vos eras luli Claro, claro Entonces Como chica Me decían Todo tipo de piropos Bueno Cosas que no se pueden decir En familia Y otras cosas Que sí Hola mamita ¿Cómo te voy a dar? Te parto Que se yo Que tipo de cosas Como yo era flaquita Entonces ¿Cómo te sentías Cuando te gritaban eso? Una especie De placer con temor ¿No? A que se concrete O de golpe Me está violentando O sea Estaba esa dualidad De decir Claro Y si Y si entrara En esa cuestión Erótica De Claro De tener un novio Claro De tener un novio O de tener un grupi También Yo tenía Como líder de banda Decirme Cómo a ese que está ahí Claro Que te iba a decir Este No Tenía un novio En esa época Era una cosa Inocentada Este Nos encontramos En el parque Domínico Que se yo Arrascar un poco Este Pero A mí me ayudó mucho Una chica prostituta Viste que en esa época Al varón Se lo llevaba A debutar sexualmente Sí, claro Bueno, entonces Vino mi primo un día Y Que era el mayor maestro de obra Tenía camioneta Y compraba casas Las arreglaba Y después las vendía Y tenía una casa terminada Linda En Quilmes Entonces vino con esta chica Victoria Y acá Yo venía de rascar Con este chico Y me encuentro en casa Que está la camioneta Para los chicos Jóvenes y chicas Rascar es chapar Ah, bueno, sí Sí, digo Por la duda Perdón Rascar es chapar Apreciamos Rascar La secuencia histórica Creo que es Rascar Chapar Rascar Apretar Volvió chapar Y ahora es chapar de nuevo La dinámica La dinámica De lenguaje Gracias Nacho ¿Qué te iba a decir? Y bueno, entonces vi eso Y dice, bueno Mi papá está en la idea Lo veía bien, por supuesto Entonces me llevaron aquí La fuimos a buscar Victoria, qué sé yo Lo hago sintético Entonces llegamos a la casa Pasamos por la casa de Vicky Pim, pum, pim, pam Bueno, mirá que es primerizo Decía mi primo Tratálo bien, qué sé yo Entonces llegamos A esta casa Muy cómoda Y bueno, ¿cómo le digo A esta chica? Que yo, viste Como soy Un rollo con eso También tenía el tema De que ella cobra Entonces, cómo Bueno, en fin Nos íbamos poniendo Digamos En Tarlipes Y de a poco Yo no me voy a decir Las que estábamos Las dos Así desnudas Entonces ella se tira de acá Y me dice Bueno, vení papi Me dice así Y le digo Mira, yo te tengo Que contar algo Este Yo soy así Asá, asá Que esto que el otro Entonces se sentó ella En la cama En bolas así Agarró un cigarrillo Me dijo ¿Fumás? Le digo sí Fumé Y así las dos Y así las dos Me dijo Bueno, ¿qué te pasa? Vengo así Que esto que el otro Me dice Me hubieras avisado Así me ponían bolas al pedo Bueno, eso fue Pedagógica Victoria ¿No? Ahí como tratando De hacerte sentir Un poquito más tranquila Claro, no Y me dijo así Rápidamente me dijo Bueno, pero vos No tenés que desesperarte Este Porque la vida Cambia todos los días Me dijo ella Y yo una persona Que tiene toda esa vida Tan difícil Que me diga eso Me ilumino mucho Este La vida cambia todos los días Lo que no pasa hoy Puede pasar mañana Que decíselo a él Buscar un lugar tranquilo A donde estar Con él Para tener un rato íntimo Sin temores Pero no Nuevas macanas Porque yo había intentado Suicidarme Todo un rollo Una cosa Terrible ahí Este Así que me acuerdo de Vicky Con mucho cariño Que me ayudó en esto A transitar Todo el difícil camino Que es este Que no es una elección Es una cosa que te pasa Y yo de grande dije Bueno, me mando Ya está la ley de Entonces me pude mostrar Porque podés llevar Una vida más plena Siendo vos Sí, claro Por supuesto ¿Viste? Porque la transexualidad ¿Qué es la transexualidad? Es sentir Y Digamos Este Desear Como el opuesto Tiene que ver con eso La transexualidad No es que te disfrazas de mina Porque me gustas el vestidito No es una cosa tan simple No es una cosa tan simple como esa Es algo muy complicado Ojalá fuera tan solo eso Ojalá te lo sacás Te das el gusto Y ya está Te pones el bigote Y te vas al laburo Pero no es así Y es una cosa muy complicada Difícil Y tenemos mucho trabajo Por hacer por delante El grupo LGTB Toda la sociedad En su conjunto Estamos trabajando Para ayudar a la gente A percibir esto Y con el tiempo Generar una sociedad Más inclusiva Más perceptiva Más de que Se disfrute lo distinto Porque si comes siempre Miranesa Es aburrido La sociedad Tiene que ver con eso Incluso El que quiera comer Solo Miranesa Está perfecto Mi hermana me decía Cada uno de su culo Hace un jardín Mi viejo decía lo mismo También siguiendo Con la poesía Claro Luz Contame Cómo ahora Planeas la vida artística Hay fechas Hay tours Hay disco Contame algo Y me gustaría Que nos cantes algo más Bueno dale Con mucho gusto Nacho No no pero contame Primero tours Fechas y demás Bueno ahora estoy En el sello Independiente Argentino Artecer Produce Estamos en Instagram Y ahí estoy con otros artistas Permitime que los nombre Capitamente Claro por supuesto Matito Peti Que es un enorme artista Ahí tiene sus discos Para escuchar En Spotify Está Matías Leonel Suárez Que es un excelente Gitarrista Y luego tenemos Albatero Estrella Que es Sebastián de Aloia Que es una joya Así que Estamos haciendo Este trabajo Esta creación De un nuevo espacio De libertad De expresión No solamente para nosotros Sino para la sociedad En su conjunto Claro Tocan en banda O sea Es la banda Que forman Y todos van cambiando Es un show Exactamente Yo me presento así Como acá en tu programa Y después voy con la banda Etcétera Y no me quiero olvidar de esto Artecer Produce Estamos ahí con nuestros productores Aranza Insaur Garat Una genia impresionante Que se esconde ahí Y Gastón Contreras Que es un tipo Que tendría que estar trabajando En los Avery Rod Studios Un talento Enorme Espectacular Estamos viendo el banner De el 5 de agosto A las 8 de la noche Bueno Estamos el 5 de agosto En el Centro Cultural La Junior Ahí en el Pilar La calle Ituzango 8 8 0 Vecina No se olvide 8 8 0 La calle Ituzango Ituzango Ahí Después bueno Hay programadas Otras fechas Pero estamos trabajando eso Está bien Y estamos trabajando en el disco Te cuento rápidamente Yo estoy componiendo un disco Que es dedicado al rock de Avellaneda A mi ciudad natal Y estoy componiendo blueses Y un montón de cosas Para hacer un disco Que se va a llamar El rock de Avellaneda Para escribirle a mi tierra natal Del blues La ciudad del blues Eso por un lado Estamos en eso Estamos ahí trabajando duro En la confección de los temas Las presentaciones Artecer Produce Sello discográfico argentino Independiente Luz Muchísimas gracias Gracias a vos Nacho Y nos gustaría que nos cantes algo más Bueno ¿Te parece bien muchacho? Lo que vos quieras Bueno Muchas gracias Ahí vamos Muchachos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchachos de papel Muchachos de papel Muchachos de papel Pequeños pies Muchachos de papel 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 En tu vientre hasta que el sol Muchacha te haga reír Hasta llorar, hasta llorar Y no hables más muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un cómico Y no hables más muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un cómico No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias.